¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Aquí en Melia estamos en los Backroom porque ya salieron los 5 nuevos personajes del día. Y esta vez tenemos a Raven, chicos. Raven de los jóvenes titanes. También tenemos a este perro de miedo. Tenemos a los escandalosos, unas de mis caricaturas favoritas. La verdad es que esta caricatura me encanta. Tenemos por aquí a Ash de Pokémon. Y también tenemos a BR Hans. Así que vamos a ir por ellos. Y para comenzar, nos vamos a venir hacia acá, a este lado, chicos. Vean, nos vamos a ir hacia donde está el Rey Helado. Porque la pista dice que tenemos que buscar nuestro coleccionable en algún lugar frío. Vean, aquí dice, busca en un lugar frío. Así que vamos a ir aquí donde dice Colt. Donde está el Rey Helado. Y vean, chicos, ahí nada más enfrente se ve nuestro coleccionable. Y creo que es de los escandalosos. ¡Oh, my God! Sí, sí es. Estoy muy emocionada porque, como les digo, es una de mis caricaturas favoritas. Y son súper lindos. Tengo bastantes cosas de los escandalosos. Incluso plumas, libretitas, todo lo que se puedan imaginar. Y vamos a mostrarles cómo es que se ven los escandalosos. ¡Oh, my God, chicos! Vean qué épicos son los tres escandalosos uno encima de otro. De hecho, son cuando son babies. Están súper, súper chulos. Me encanta. También me gustaría verlos por separado. ¿A poco no sería súper genial? Pero mientras, a este le vamos a dar un 9. Un 9 de 10. O un 9.5. Vean, cuando saltamos, como que se logran separar. ¡Oh, me, 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 vean esto! ¡Oh, my God, chicos! ¡Los amo! Díganme en los comentarios cuál de los escandalosos es su favorito. Si es panda, si es polar o si es pardo. Vamos a ir ahora por el siguiente. ¡Oh, my God!